Haciendo la marimba soy un maestro y tocándola también, porque descubrí los secretos de la marimba, por qué suena y cómo suena y qué hay que hacer para que suene, yo sé eso. Porque esta marimba fue que rompió las cadenas de la esclavitud. ¿Por qué he venido aquí estoy? Avísenme si me quieren, si no me quieren me voy. Y los huesos de los elefantes en su mayoría emiten sonido, de allí nace recién la marimba, por eso se llama piano de la selva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!